Amigos míos, ¿cómo están? Regresamos una nueva semana Vamos a ver qué le trae a los amigos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer Vamos con Aries Aries, qué bonitas cartas Sale como que la existencia La existencia es una carta que indica que vas a tener un milagro de un momento a otro durante esta semana Un lunes donde se empieza prácticamente con un número marcado El uno, el primero, el especial, la principal Sale en el amor, un poco así, sale como que el sentimiento Pero cuidado, habrá una pena pasar al mediodía Alguna discusión con algún familiar que puede traer algún tipo de pena y carga Mucho cuidado, complicaciones de un momento a otro por chisnes El mundo, quiere decir como que algo se abre para ti en el lado económico En el lado de Tauro, vamos con Tauro ahora Sale el creador El creador es Dios, la mano de Dios sobre ti Lo que sí te digo es que sale Tauro como una bala Totalmente Tauro como una bala Y prácticamente un dinero que no pensabas recibes de todas maneras Algo, unas transacciones que van a salir bueno En el lado de la salud, mucho cuidado Atenderse siempre y a no descuidarse En el lado del amor, un poco de desconfianza No lo hagas Vamos con Géminis Géminis se viene en grandes cambios de aquí a 10 días Escúchame bien, 10 días Este lunes es como un lunes de lucha Y te enfrentas a tomas de decisiones En el lado del amor Traumas o problemas que no se pueden solucionar Cuidado con los triángulos amorosos Géminis, te estoy avisando Vamos con Cáncer Cáncer sale Una nueva visión Ha avanzado Cáncer Pero alguien le ha amarrado los pies Mucha envidia, mucha maldad O como que hay complicaciones Utiliza tu tercer ojo para ver a tu enemigo Tu enemigo está muy cerca Y te está poniendo zancarillas Y desgraciadamente tú lo estás haciendo entrar a tu casa Mucho cuidado Mucha soledad en el entorno familiar Que está pasando Conversa en la solución